Mi nombre es Francisco Buchara, soy el subsecretario de Desarrollo Productivo del municipio de San Nicolás, al norte de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, hoy tuvimos esta primera reunión del Consejo Local Asesor del INTA, una jornada muy linda de conocernos y plantearnos cosas concretas para llevar adelante el resto de este año. Y estamos muy motivados y como decía, esperamos desarrollar productos concretos que resuelvan necesidades más concretas aún.